jajaja bro hay un problema bro bro lo tiraste encima del auto que hasta el carro de un fifla bro yo le di un subbon que lo pegue del carro y hasta el carro se viro jajaja bro hay un problema bro no bro esos poderes son naturales eso es porque subiste a nivel jajaja una pregunta bro a quien le estamos yendo si no hay nada jajaja tuite 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 ese hijo es un maldito mira lo otro es como huyendo a la lluvia que están ah si eso eh ah es una tipa se casó demasiado para ella ay bro me cayo un motor encima esperate yo di como 10 vueltas en live yo vi que conduce tu jajaja 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 por la isleta voy manejando tu no ves esa musica tan rara ay no se tu crees lo averiguamos puede ser eso si yo tengo unos lentes pegados con un coquillo no eso no se quita eso no se quita yo doy vueltas choco de frente me golpeo y están ahí pegaditos y ni se rompen caen los rios si no yo nado con lentes hay una tienda ya adelante vamos a visitarla bro ah si ah no ya esta saqueada no tiene un contejo el tuyo si pero vamos a dar otra visita a ver si 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 vamos a ver si porque se sabe que mensual que hay que jajaja 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 y el hombre mirando dije coño esta maldita gente hola amigo como estamos todo bien todo bien jajaja y se me doy la cara de que como que ay se me olvido de que ay se me olvido bro a los honores bro jajaja dame todo lo que tienes ahí muévete y rapido muévete muévete mira yo disparo mira viste a ti mismo que te voy a disparar al abanico jajaja al abanico que tu le estas dando bro si un tiro a la loto se rompe la loto vamonos vamonos oye que digo bro que si vuelvas que pera no ve tu cara de nuevo por aqui es que no me va a ver el mes que viene tu veras ahora bro encontrete detrás del edificio bro jajaja en el techo en el baño eso es fuerte bro que si que se metan a robar en tu casa el ladrón esta todo el tiempo en el techo jajaja ah pero mira la policia no esta tan temible yo no esta es cosa mia o en la ciudad como que se tarda mucho en llegar la policia mierda 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 y a ver si logro cruzar el diablo ay coño hoy el dia de la puerta bro es iglesia bro vamonos con dios jajajaja logro despierto chivatea ah si el maldito chivato jajaja 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 coño no vamos a tomar con maldito jugador aqui adelante ojadame no nos mate bro tu sabes que nos ganamos mas dinero yendo al norte al desierto donde esta mira el jugador ahi jajaja jajaja el viene entre nosotros bro viene y se comio m**** el diablo se comio un carro bro se mato bro el tipo jajajaja jajaja jajajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 Le voy a atravesar ese... 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 ese tren le voy a atravesar No es fácil Bro, ¿dónde estamos metidos nosotros? ¿Hay salida por aquí? No hay salida, bro, espérate ¿No hay salida, no? Dale por ahí mismo Deberíamos meterlo por aquí Sí, 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 sí Ya, por este motor, bro, acá donde sea Déjame ver Bueno, bro, si lo encuentran aquí, bro, no encuentran donde sea ¡Mira la cara tú ya, bro, descansando en el motor! Son cinturitos para el tío de un lado ¡Bro, mira el tío donde viene, bro! ¡Diablo! ¡Y sigo su maldita vida! No te apures, déjalo que venga de nuevo ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Con la... con la escopeta y la telecopica me lo voy a llevar ¡Diablo, qué aqueroso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Y sigo su maldita vida, no, que nos hizo! Va a venir, va a venir, ya lo vi ¡El diablo, me atropellaron! Ya yo sé dónde está, me lo voy a llevar ¿Tú sabes que él se bajó a ver lo que teníamos? A ver, exactamente ¡Ah, él bajó! Sí, él bajó ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Así sí es bueno! Ahí viene, ahí viene, ahí viene con tu mierda ¡Ahí viene! ¡Mierda! ¿Te mató, bro? Sí Sí Ya te vi, bro, voy a traer de ti, bro Voy a un auto Hay que matarlo ¡Qué aqueroso! ¡Ese sucio! Ahí está Está dando la vuelta Bro, estoy aquí, ¿pero tú estás arriba del puente o debajo? Sí, arriba del puente Ah, pues ya estoy allá ¿Dónde tú estás? Ah, ya te vi Bro, el tipo va a venir por nosotros Bro, vámonos para el norte Bro, vámonos para el norte Vámonos para el norte Vámonos para el norte, ven Acelera, bro ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Te salvaste ¡Oh, Dios mío! Este auto no es muy rápido, ¿no? No me gusta, ¿no? Este auto no es rápido, ¿no? Este auto no es rápido, ¿no? Tenía que venir ese tipo a joder, ¿no? Hasta ahora no es la existencia ¿Hablonos para el norte? ¡Esto es un poco! Y lo que me gustan ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! De nuevo, ¿no?